Tiene presencia la Unión Nacional de Trabajas Agrícolas. Nosotros hemos decidido que esta mañana sumarnos a otros grupos sociales que han colocado a manifestarnos en el Congreso del Estado, en el Gobierno del Estado. ¿Y por qué no? Muy pronto vamos a tomar más medidas de una resistencia civil porque estamos en contra de la arbitraria forma en que se manejan las finanzas públicas del país porque no puede ser posible que México, o sea, uno de los principales países donde se produce el petróleo, hoy hayan enfrentado el patrimonio de la nación y que cada gato incremente el costo de la gasolina que es una de las más caras del país, del mundo, compañeros. Eso no puede ser posible porque el hecho de la caja grande de los gobiernos del PIB y el propio Partido Nacional, donde tuvieron 12 años en el poder y ante un tiburón y a un pescado que hemos metido en la casa que nos han cometido 17 pocos compañeros. Y estamos en contra porque nos pega directamente al bolsillo de todos los mexicanos, principalmente de las clases más humildes de la nación, que son los campesinos y los obreros compañeros. Gracias.